La Universidad del Magdalena realizó significativos aportes en la construcción y ejecución de un proyecto de investigación que se enfocó en estudiar los efectos de la variabilidad y el cambio climático sobre el recurso hídrico, la biodiversidad y las actividades agropecuarias en el departamento. Es importante tener en cuenta estos desarrollos porque estamos teniendo una alta vulnerabilidad hacia el cambio climático en los diferentes acuíferos del departamento del Magdalena. Reconocer esa posibilidad para poder acceder a información de primera mano y en tiempo real sobre cómo va cambiando y cuáles son las condiciones puntuales del clima que nos afectan para el desarrollo de nuestras actividades cotidianas. El proyecto culminó de manera exitosa con la socialización de los resultados generados entre seis grupos de investigación de la Alma Mater, la Corporación Universitaria de la Costa y la Gobernación del Magdalena. Las universidades de la Costa, eso nos podemos unir, nos podemos aliar para sacar adelante proyectos muy importantes. En este en particular, desde su concepción, desde la formulación, tuvimos investigadores de ambas universidades participando en la estructuración. La iniciativa científica demostró las capacidades de esta Casa de Estudios Superiores en la generación de nuevo conocimiento y de respuestas en torno a las necesidades del territorio para el desarrollo y el bienestar regional. Hemos sentido la Universidad de Magdalena cerca a los ganaderos, a los productores agropecuarios. Uno veía el cambio climático muy lejos y resulta que cada día lo estamos sintiendo más cerca. En el marco de la clausura también se llevó a cabo un seminario internacional sobre elementos generadores de políticas públicas en el cambio climático, una conferencia con la temática de pensamiento resiliente, un foro regional sobre la importancia de políticas públicas en estos fenómenos ambientales y la premiación de los jóvenes semilleristas que participaron en el proyecto. Tuvimos de la mano muchos profesores, expertos en temas que estábamos trabajando que nos estuvieron estimulando constantemente en el proceso y estoy muy feliz de haber sido partícipe de todo el proyecto de cambio climático. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.